Va saliendo Lozano para el equipo de Boston River, cortando Araujo, lo tiene abierto ahora Pereira, recibe el número 16, viene Bruno Beglio, Beglio con la pelota buscando otra vez a la subida de Méndez, Méndez va conectando el balón por el sector de derecho, recibe la pelota otra vez Araujo, tocando para Beglio, Beglio avanza, ahí está Cuagliata, soltando más atrás para Beglio, nuevamente con Cuagliata intenta el número 25, encontró Beglio, va el número 16. Viene el centro, primer palo, el cabezazo, golazo, gol, Amar Mendes, gol, de Wanderers, a los dos minutos desde los vestuarios, señoras y señores, el centro que vino por derecha de Bruno Beglio, el cabezazo en solitario, el primer palo de Mauro Mendes, y la apertura del marcador, arranca con todo el clausura, el Montevideo Wanderers, el Bohemio 1, Boston River 0, dos minutos. Bueno, la verdad es que gran cabezazo grande el ruso Méndez anticipando en el primer palo, varias cosas para decir, primero, el gran centro que metió Bruno Beglio desde la derecha, suelto, enganchó, buscó su perfil, metió el centro, y un cabezazo parietal zurdo bárbaro del ruso Méndez para ponerla entre el arquero Falcón y su ángulo izquierdo, dejando inerte cualquier tipo de reacción del portero. Lo otro para decir que solo apareció el número 9 de Wanderers dentro del área de Boston River, ¿cómo lo dejaron anticipar y cabecear solo? Lindo gol del equipo de Carreño. Golazo de Cololó. Sport, 8.90. Arranca con... Viene Coagliata otra vez para ejecutar, que fue de banda a banda, eh, todo lo ancho de la cancha para venir al sector derecho y servir el centro en este tiro de esquina, 22 minutos que tenemos del primer tiempo. Parque Artigas de las Piedras, Wanderers 1, Boston River 0, levanta la mano, Coagliata, viene el centro, la pelota queda bollando, va rechazando ahora a Boston River, le queda Beglio, tocando la pelota para Coagliata, que engancha, sirve el centro, pierna zurda, segundo palo, el cabezazo, ¡gol! 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 ¡Amarca, Vizubio! ¡Gol! El argentino Rivero, ¡gol! ¡Gol de Wanderers! Gran centro ahora de Coagliata, enganchó, levantó de pierna zurda el segundo palo, y el cabezazo otra vez en solitario, duerme la siesta a esta hora del mediodía el equipo de Boston River, Cabezazo del argentino, Wanderers 2, Boston River 0, 22 minutos, River gol. La receta arrancó y terminó igual, desde la derecha, pero esta vez el centro con zurda, hacia el segundo palo, el cabezazo de Rivero, pelota cruzada abajo, imposible para Falcón, golazo de Wanderer que predomina en la primera parte, es un monólogo bohemio, Boston River súper desbordado, golazo de Cololó. Sport, 8-90. Gana Wanderers, le va a pegar Silveira el guardameta bohemio, tapó un par de manera consecutiva, recién se perdió un gol increíble, prácticamente hecho Nicolás González, la terminó reventando afuera del estadio, viene Alan Rodríguez a arremar, va a tirar, viene abriendo para la bandera, al centro, ¡gol! En contra, ¡gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol de Boston River! Y llegó el descuento, izquierdo en contra, señoras y señores, aparece el descuento en 23, lo sirvió bien de Alan Rodríguez para la bandeira, la bandeira, el pase al medio, el centro de la muerte, no llegó nadie de Boston River, pero izquierdo en el intento de sacar y desviar la pelota, la manda a guardar a su propia red, descuenta Boston River, izquierdo en contra. Buena contra de Boston River, desde Alan Rodríguez por el centro, buen busca pie de la bandeira, el mejor del sastre para que izquierdo la metiera adentro de su propio barco. Detrás venía Nicolás González, el arquero estaba vencido, Boston River consigue el descuento merecido, en el segundo tiempo fue bastante más que Wanderer. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Bueno, se toca.com.uy En un ratito llega el actual campeón del torneo de apertura, Plaza Colonia, lo hace ante Peñarol, 3 y media de la tarde, lo relata Modar, lo comenta Charquero y Mauro Mas, junto a Rodrigo Vázquez, haciendo zona de camarines, viene con la pelota el bohemio, recupera a Guzmán Pereira, lo manda a correr a Leonardo Pais, ya conectó por el sector derecho, viene la pelota al medio, Río, el fútbol. ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol Hernández! ¡Gol! ¡De Wanderers! ¡Apareció Hernández! ¡Buena mandada del jugador Leandro Pais por derecha! ¡La metió al medio y en solitario Hernández para liquidar el juego! ¡Apareció el número 24! ¡Que hacía unos minutos había ingresado en el partido! ¡Wanderers 3! ¡Boston River 1! ¡32 del segundo tiempo! Diego, goles importantes Hernández. No es la primera vez que entra para liquidar un partido. Acá cuando Wander la pasaba mal, saca una contra Bárbara Riolfo, aparece por el sector derecho, el jugador Petrick y Hernández la encuentran para de zurda, cambiarla toda, brutal lo de Leo Pais, soberbio lo de Hernández, de zurda de primera, cambiando el balón a la derecha del portero Falcón para poner el 3 a 1 que deja a Boston River al borde del knockout, en el mejor momento del sastre, pegó el bohemio. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90! ¡3 a 1 está el partido ganando!